Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Baldor, ejercicio 93. Descomposición factorial, diferencia de cuadrados perfectos. Un cuadrado perfecto es una cantidad elevada al cuadrado. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Y se factoriza escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Aquí en la parte derecha tenemos la forma factorizada de esta diferencia de cuadrados perfectos. A nosotros para factorizar nos van a dar expresiones de este tipo, así como en el ejercicio 23 y 24. Y nos piden factorar o descomponer en dos factores. Para hacerlo se sigue este procedimiento. Yo antes de empezar a factorizar escribo esta diferencia de esta forma. Para escribir un cuarto como una cantidad elevada al cuadrado, yo lo que hago es sacarle raíz cuadrada a un cuarto. Y luego se escribe pues lo que obtengo con exponente 2, todo es elevado a un exponente 2. Para sacarle raíz cuadrada a una fracción se saca raíz, tanto al numerador como al denominador. Entonces ahí tengo un medio elevado al cuadrado, eso es equivalente a un cuarto. Lo mismo hago con menos 9 a la 2. La raíz cuadrada de ello es 3a y lo expreso elevado al cuadrado para que me devuelva 9a al cuadrado. A partir de aquí comienzo a factorizar, escribiendo en los paréntesis, la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de estas cantidades. Aquí es fácil ver que la raíz cuadrada de un medio, todo ello elevado al cuadrado es un medio. Cuando uno le saca raíz a una potencia pues cancela el 2, este, con el índice de la raíz. Y aquí escribimos más 3a. Esto es la suma de las raíces cuadradas de las cantidades. Y aquí escribimos la diferencia de esas mismas raíces. Y esta es la forma factorizada de este binomio. Ahora factoricemos el que tenemos en el ejercicio 24. 1 lo podemos expresar como 1 a la 2. Y menos a la 2 sobre 25 lo podemos expresar como a sobre 5. Y esta fracción elevada al cuadrado. Comienza a factorizar escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de esos términos. De esas cantidades. Creo que también se puede escribir primero la diferencia. Y luego la suma. Porque el orden de los factores no altera el producto. Bueno, ya hemos factorizado esta diferencia de cuadrados perfectos. Así termina la solución de estos dos ejercicios. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre estos temas, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.